Bueno, tenemos información de última hora con... Pasa el último minuto, adelante. Adelante, sí. Sí, muchísimas gracias por el contacto que establecemos a esta hora desde el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. En efecto, en breves minutos iniciará un conversatorio dirigido por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, con la delegación del Gobierno Nacional ante el diálogo desde el Palacio de Miraflores. Este encuentro se estará dando este miércoles tras los resultados generados el día de ayer en Barbados, donde se llevó a cabo el proceso de diálogo y negociación entre el Gobierno Nacional y la Plataforma Unitaria. ...de la República Bolívar de Miraflores, con la delegación del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que participó en la mesa de diálogo y firmó los acuerdos para la protección de los intereses vitales de la misión y el acuerdo sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos, realizado en el ciudadano de Tristón, final programado el 17 de octubre del año 2023. Adelante. A continuación... Entrada de la delegación del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. En este momento, en la llegada del presidente de la Asamblea Nacional y jefe de la delegación. Y jefe de la delegación del Gobierno Nacional ante el diálogo del doctor Jorge Rodríguez, quien en breves momentos realizará un balance y la entrega de los dos acuerdos parciales firmados el día de ayer. También vemos la llegada del diputado Nicolás Maduro Guerra acá al Salón Simón Bolívar. Salud al ministro de Nicolás Maduro Moros. Ciudadana Gabriela Jiménez, vicepresidenta sectorial para Ciencia, Tecnología, Educación y Salud y ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología. Del mismo modo, la llegada de la vicepresidenta sectorial Gabriela Jiménez. Ciudadano Francisco Torrealba, ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. Asiste también el ministro Francisco Torrealba al Salón Simón Bolívar del Palacio de Villaflores. Diva Guzmán, ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. Llega en este momento la ministra Diva Guzmán, también para participar en este encuentro con el presidente Nicolás Maduro Moros. Allí la saluda y se lo da parte de la delegación. También se encuentra presente la vicepresidenta... Ciudadana Génesis Garbett, diputada a la Asamblea Nacional. Llega en este momento la diputada Génesis Garbett al Salón Simón Bolívar del Palacio de Villaflores, donde saluda el presidente Nicolás Maduro Moros y a la delegación que se encuentra acá en el Salón Simón Bolívar. Ciudadano William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo. Se encuentra también presente el viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo. Saluda en este momento al jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros. Ciudadano Larry Deboe, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de los Derechos Humanos. Vemos la llegada del secretario del Consejo Nacional de los Derechos Humanos, Larry Deboe. Saluda al jefe de Estado en este momento. Señora Camila Fabri de Saab, integrante de la mesa del diálogo. Y por último llega Camila Fabri de Saab, integrante de la mesa del diálogo. Es recibida en este momento por el presidente Nicolás Maduro Moros, quien la saluda tras este encuentro que se estuvieron el día de ayer en Barbados, donde se firmaron dos acuerdos parciales con el objetivo de garantizar el entendimiento y la paz de la nación. Podemos informar también que el día de ayer el facilitador del Reino de Noruega... Seguidamente, palabras del ciudadano Jorge Rodríguez Gómez, Presidente de la Secretaría Nacional y Jefe de la Delegación del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que participó en la mesa de diálogo en la ciudad de Bridgestone, capital de Barbados, el 17 de octubre del presente año. Muy buenas tardes, señor Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, querida primera combatiente, diputada Cilia Flores, querida vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, del Cieloína Rodríguez. Es para nosotros un verdadero placer, Presidente, y motivo de orgullo estar aquí, en su casa, en la Casa del Pueblo, en el Palacio de Miraflores, en condición de su delegación, de la delegación a quien usted depositó la confianza del pueblo de Venezuela para que representara al gobierno bolivariano en unas intensas jornadas de diálogo con un sector de la oposición venezolana denominada Plataforma Unitaria de Venezuela. En esas arduas discusiones que hemos venido sosteniendo de manera privada, en otras oportunidades de manera secreta, aquí en Caracas y en otras partes de la República y también en el exterior, hemos principalmente llevado la verdad de este pueblo, la verdad de este gobierno y la verdad de esta revolución. La necesidad de que se respete de manera irrestricta las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Que todos hagamos votos por la paz, que todos hagamos votos por la defensa de nuestra soberanía, de nuestra integridad territorial. Que todos hagamos votos para la búsqueda de la prosperidad y la recuperación del estado de bienestar de todas las habitantes de nuestro país y de todos los habitantes de nuestro país. En ese sentido, esos votos para la búsqueda de prosperidad y del estado de bienestar necesariamente pasan para que todos los sectores políticos, económicos y sociales del país hagamos el esfuerzo supremo de que esas medidas coercitivas o unilaterales, llamadas sanciones, que son ilegales, que son ilegítimas, que renuncian a cualquier escrutinio por parte del derecho internacional, que afectan a los más vulnerables, a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestros adultos mayores, pues sean levantadas esas verdaderas bombas, solo mata gente, conformadas en las medidas coercitivas unilaterales. Que sean levantadas de manera definitiva para que Venezuela pueda conseguir el camino de la construcción de prosperidad y de recuperación del estado de bienestar que fue severamente afectado por la acción criminal de esas sanciones. Después de unas discusiones muy arduas que se dieron con este sector de la vida pública en el marco del memorando de entendimiento firmado en el año 2021 en la Ciudad de México, en los Estados Unidos Mexicanos, presidente, se dio un proceso de redacción de dos acuerdos entre esa fuerza política y el gobierno que usted preside. El primero de esos acuerdos, fundamental, es un acuerdo relacionado con los derechos políticos y las garantías electorales para todos. Y básicamente, para hacer un resumen de lo que está establecido en este acuerdo, lo que se señala allí es el marco jurídico establecido en la República Bolivariana de Venezuela, es decir, en su Constitución, en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, en la Ley Orgánica de Contraloría, en el Código Orgánico Procesal Penal y en todos los capítulos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela referidos a derechos políticos, requisitos para acceder a esos derechos políticos y también el desarrollo que en la Constitución se hace del sistema electoral venezolano. En ese sentido, nosotros ratificamos el carácter sólido, el carácter eficiente, el carácter invulnerable que tiene nuestro sistema electoral y acordamos con este sector de la política venezolana un proceso para que la elección sea realizada, la elección presidencial, que constitucionalmente corresponde al año 2024, sea realizada en el segundo semestre del año 2024, que las auditorías que de manera natural, que de manera consuetudinaria realiza el poder electoral de todas las partes del sistema electoral, son 18 auditorías, presidente, desde el sistema automatizado de votación, que es el sistema más eficiente del mundo entero, hasta el registro electoral, el despliegue del material electoral, la constitución de las mesas electorales y también, por supuesto, las correspondientes auditorías pre-voto, la llamada auditoría cero cuando la máquina se enchufa, hasta las auditorías después que se hace el escrutinio y luego la proclamación del candidato. Esos son eventos naturales de nuestro sistema electoral que fueron ratificados. Otro elemento muy importante es que las partes ratificamos nuestra intención de que los asuntos políticos y sociales de los sectores políticos de Venezuela, de los llamados actores políticos, tienen que dirimirse por vías pacíficas, constitucionales, electorales. Se hace un llamado a la construcción de un clima de tolerancia, se hace un llamado a que se preserve y se respete la soberanía y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela y en ese sentido es muy auspicioso que quienes en el pasado convocaron e hicieron llamados bárbaros a golpes de Estado a invasiones y violación de nuestro sagrado territorio, quienes pidieron sanciones, y hay algunos que todavía lo siguen haciendo, pero en una oportunidad sectores políticos llamaron y pidieron sanciones en contra del pueblo de Venezuela. Venezuela hoy en un elemento, en el elemento final de este documento se establece entendiendo la necesidad de que sean levantadas las sanciones contra el Estado venezolano y reivindicando como derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. Es un documento que pinta la cancha, presidente, para los eventos electorales por venir, principalmente para el evento electoral presidencial del 2024, pero también es un germen, es un basamento para que entre todas y todos nos empeñemos en la construcción de un clima de tolerancia política, de un clima de búsqueda y construcción de la paz y sobre todo de un respeto irrestricto a nuestra independencia, a nuestra soberanía, a nuestro ordenamiento jurídico y a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Aunque estoy un poco largo, tengo que mencionar también, presidente, que se firmó en el día de ayer un acuerdo parcial para la protección de los intereses vitales de la Nación y que básicamente lo que establece es la reivindicación de los derechos irrenunciables que esta Nación tiene en materia de independencia, de libertad, de soberanía, de inmunidad, de integridad territorial y la autodeterminación nacional que conduce a que debemos construir la defensa de la Guayana Esequiba entre todas y todos los venezolanos, se ratifica la vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966, se rechazan las acciones unilaterales de la República Cooperativa de Guyana en contravención del derecho internacional con estas medidas abusivas, groseras, ilegales, de intentar subastar campos petroleros en aguas que aún no están delimitadas, y también se establece la defensa de los bienes y la propiedad de la empresa Citgo Petroleum Corporation como el activo más importante que la República tiene en el exterior y así como se defienden los derechos de Venezuela sobre su empresa Citgo, también la preservación de todos los activos de la República que se encuentran en el exterior. Estos dos documentos fueron firmados por los representantes del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y también por los representantes de la Plataforma Unitaria de Venezuela, el señor Gerardo Blay, que es el jefe de la delegación, el señor Roberto Enríquez, el señor Stalin González, el señor Tomás Guanipa, la señora Mariela Magallanes, el señor Luis Aquiles Moreno, el señor Luis Emilio Rondón y la señora Claudia Niken. En consecuencia, señor presidente, y con muchísimo orgullo y alegría le entrego a usted los originales de ambos documentos firmados en el día de ayer en la ciudad de Brixton, capital de Barbados. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, buenas noches a todos, a todas, queridos compatriotas que nos ven y nos escuchan por medios, redes, calles y paredes. Mi saludo a lo largo y ancho de Venezuela y a todos los que nos escuchan. Es impresionante la sintonía. Impresionante en Santiago de Chile, por ejemplo. Mi saludo a todos allá en Chile. Ayer cantaron los tres goles nuestros compatriotas en Chile. Tremenda victoria de la selección nacional de fútbol. 3 a 0. Con todo nuestro cariño por Chile. Nuestro amor por Chile. El Chile heroico. Ahí llegó. Les gusta el vino tinto allá en Chile. Producen buen vino tinto. Y la vino tinto brindó tremendos goles, tremendos juegos. 52 mil personas en el Monumental de Maturín. Estadio de fútbol construido por el comandante Chávez cuando Jorge Rodríguez era vicepresidente para la Copa América del año 2007. Ese estadio es construido en tiempos de revolución. Ayer estaba hasta los tequeteques en Maturín. Mi saludo por allá a Maturín, Monaga. Tremendo triunfo. No se nos pasa la alegría, la emoción de pensar que esta vez sí. Esta vez vamos para el mundial. ¿Ah? Esta vez sí. Así que el día de ayer fue un día de buenas noticias. Compañero Jorge Rodríguez, diputado, psiquiatra, líder revolucionario, presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, la única Asamblea Nacional como lo dijimos, que hay y es reconocida nacional e internacionalmente elegida en elecciones libres, justas y transparentes como son todas las elecciones de Venezuela. presidente, compañero Jorge Rodríguez, buenas noticias, se llenó Venezuela ayer. Quiero saludar a toda la delegación presente, a la compañera defensora de derechos humanos, Camila de Zap. Bienvenida, Camila, quien está en esta comisión de diálogo nacional e internacional ocupando el puesto que le corresponde y algún día ocupará el diplomático venezolano secuestrado en los Estados Unidos, Alex Zap Moran. Aquí está Camila y si está Camila está Alex y si está Alex estamos todos. Compañera Diva Guzmán, miembro de la comisión de diálogo nacional e internacional y ministra de la mujer, compañera profesora científica Gabriela Jiménez, también cerebro de la comisión de diálogo y de todos los acuerdos, compañero diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra, presente, compañero Francisco Torrealba, ministro del Poder Popular para el Trabajo, miembro del grupo Boston y miembro de la comisión de diálogo, ¿verdad? Aquí todos están firmantes en este documento, compañero William Castillo, experto en sanciones criminales y coordinador del Observatorio Nacional contra las sanciones criminales, compañera Génesis Garbet, diputada de la juventud, diputada es la más joven de la Asamblea Nacional, diputada del Estado Falcón, bravío Estado Falcón, profesor Larry Daboy, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de los Derechos Humanos de Venezuela, institución vital en las garantías y respeto de derechos humanos de Venezuela y se encuentra también la licenciada Madeleine García, presente de Maracaibo, de Telesur, quien fue la periodista internacional que ha cubierto todos los procesos de diálogo en Barbados, en México, etcétera, estuvo ayer viendo para contarnos todo lo que allí sucedía. Está presente la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, compañera Delci Eloína Rodríguez Gómez, bienvenida, también está la doctora Silvia Flores de Maduro, primera combatiente de la República de First Combat, bienvenida, bueno, me siento muy contento de tener en mis manos los originales, documento para la protección de los intereses vitales para declararle al mundo que los venezolanos estamos todos unidos, todos, firmemente cohesionados en la defensa de la Guayana Ezequiva, aquí está, firmado y refrendado, primer acuerdo, este acuerdo no se leyó anoche, ayer en la tarde, puede ser porque venía el juego la vinotinto y estaban apurados todos, coincidieron las horas, y el acuerdo denominado sobre la promoción de los derechos políticos y garantías electorales para todos, y todas deberían ser, porque nada más dan garantías electorales para todos en este documento firmado, pequeño detalle, toma nota, quiero saludar también de manera muy especial a los miembros de la comisión de diálogo de la plataforma unitaria que es una de las oposiciones, uno de los sectores de oposición, de una oposición diversa, que tiene diversas corrientes, agrupaciones y coaliciones, la plataforma unitaria de Venezuela, autodenominada así, es una de sus plataformas, es una de sus bloques, es una de sus coaliciones políticas, el coordinador, jefe de delegación, Gerardo Obley, un hombre honorable, constitucionalista, hombre de palabra, que se ha empeñado en que este acuerdo saliera adelante, quiero agradecerle a Gerardo Obley por su vocación venezolanista, para que este acuerdo saliera adelante y de aquí en adelante hay que unir esfuerzos con todos los bloques, sectores sociales, políticos, económicos, del país, académico, para seguir ampliando el espectro de los venezolanos y venezolanas que apostamos por la paz, por la convivencia, por la armonía. Igualmente quiero saludar a los miembros de la delegación firmantes de este acuerdo histórico, Stalin González, Tomás Guanipa, Mariela Magallanes, Luis Aquiles Moreno, Luis Emilio Rondón, Lester Toledo, y Claudia Niken. No, Lester Toledo no es firmante, lo pusieron aquí, no firmó, prófugo de la justicia venezolana, y al final, la delegación de la oposición decidió por ocho votos contra uno que no ingresara a firmar, no fuera a manchar de estiércol este documento. Buena decisión. También quiero agradecer a Dagny Lander, jefe de la delegación, facilitador del Reino de Noruega, a la delegación de la Federación de Rusia, de los Países Bajos, de los invitados especiales, Brasil, Colombia, México, que estuvieron allí presentes, a los representantes del Reino Unido, al representante, mi amigo, el embajador Palmieri, de los Estados Unidos de Norteamérica, lo espero pronto aquí, en el Palacio de Miraflores, al embajador Palmieri, que está deseoso de visitar Venezuela, bienvenido a Venezuela, embajador Palmieri, y los representantes del presidente Macron, nuestro amigo, y compañero del presidente Emmanuel Macron. Se ha hecho un esfuerzo muy importante, para avanzar por la senda del diálogo. Esto no es nuevo, yo lo recordaba, ayer, conversando con Cilia, conversando con la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, conversando con Jorge Rodríguez, con Diosdado, con Héctor, y recordábamos todos los esfuerzos de diálogo que hizo el comandante Hugo Chávez, todos los esfuerzos de diálogo. Yo tengo aquí en mi poder, un documento que marcó una época, en aquella época en que la oposición estaba unida en un solo bloque, que venía de dar el golpe de estado del 11 de abril del 2002 contra el comandante Chávez, recuerdan, tú no puedes recordarlo porque tú estabas en la escuela primaria, estabas muy chamita, hace 21 años, ¿verdad? tenías 10 años, ¿cuántos años tenía Jennifer Hennessey? Tenía tres años, tú tenías tres años, cuando el golpe de estado, tres añitos, mira, tres añitos, Hennessey, venían de los golpes de estado, y el comandante Hugo Chávez haciendo esfuerzo por defender la constitución, la democracia, por la vía del diálogo, traer al camino de la paz, del respeto a las instituciones, a toda esa oposición que estaba en manos de una ultraderecha irracional, intolerante, neofacista, para el momento, habían dado un golpe de estado, amenazaban permanentemente con dar otro golpe de estado, y el comandante Hugo Chávez, recuerdo, un 8 de noviembre del año 2002, aquí en Milaflores, nos convocó a un grupo de compatriotas, al vicepresidente ejecutivo, el gran José Vicente Rangel, siempre recordado, siempre querido, y a otro grupo de compañeros, María Cristina Iglesia, Aristóbulo Isturi, el canciller Roy Chardington para entonces, que está ahora embajador en Suiza, le envío un saludo a Roy, al gobernador para entonces del estado Táchira, Ronald Blanco La Cruz, capitán bolivariano, revolucionario, y a mi persona, que era un diputado, yo era en aquel momento coordinador nacional de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores, FBT, la gloriosa y poderosa Fuerza Bolivariana de Trabajadores, FBT, que habíamos fundado en el año 2000, era diputado, en el momento yo era coordinador jefe de el grupo de opinión parlamentaria mayoritaria del gran polo patriótico, del glorioso y siempre bien recordado Movimiento Quinta República. Y nos dio una tarea, comandante Chávez convocó al secretario general de la OEA entonces el expresidente de Colombia César Gaviria y César Gaviria se instaló en Venezuela logramos sentar en la mesa de negociaciones a esa oposición logramos pasar por todo lo que nos tocó el sabotaje petrolero de diciembre 2002 enero febrero marzo 2003 y pasando todo los desiertos las amenazas los chantajes le decían a Chávez o renuncia o paramos el petróleo o renuncia o quemamos el país y Chávez le dijo a ellos lo que nosotros hoy decimos por las buenas todo con diálogo todo como decía el libertador con modo todo se puede por las malas por el chantaje con una pistola en la cabeza nada y así fue comandante Chávez perseveró en el camino del diálogo había sectores ultraizquierdistas que después terminaron en la traición había sectores ultraizquierdistas doctor Jorge Rodríguez que decían que era debilidad de Chávez dialogar y Chávez decía la mayor fortaleza de la revolución tiene que ser el diálogo para la paz para la democracia para la convivencia para superar la intolerancia fascista que han instalado y el odio en el país que habían instalado Génesis tú no viviste eso a mí no me lo contó nadie yo lo viví estaba mucho más joven que ahora estábamos más jóvenes que ahora pero lo vivimos la intolerancia el odio las campañas mediáticas envenenaron a millones de hombres y mujeres de este país con odio intolerancia pero con paciencia con paciencia fuimos llevando fuimos llevando y hace 20 años exactamente un 29 de mayo del año 2003 el proceso de negociación y acuerdo con la presencia de la OEA del centro cárter en Venezuela con la coordinadora democrática entonces bloque único de la oposición llegó a un acuerdo final firmado y refrendado el 29 de mayo del año 2003 20 años ahí estábamos viendo unas imágenes que pusieron el equipo consiguió unas imágenes mira aparezco firmando yo ahí está César Gaviria dando un saludo firmando el vicepresidente de la república 29 de mayo del año mira Timoteo Zambrano estaba jovencito vale Roy Chardet estaba Chamito también canciller nuestro maestro mayor Aristóbulo Isturi ahí están las palabras que dio él y ahí estoy yo mirándole vuelta al celular pensando reflexión mira él es gobernador Lapi ese documento fue firmado aquí lo tengo aquí tengo el documento para hablar de la paz de la convivencia un documento para dar garantías electorales hacia el futuro ellos pretendieron imponerle al país un chantaje de la renuncia del comandante Chávez un chantaje de que había que hacer un referéndum revocatorio por encima de la constitución y la ley Chávez dijo por encima de la constitución y la ley nunca no hay nadie ni nada y ellos salían por aquí salieron por allá aquí están las firmas mira no sé si las puede sacar 29 de mayo 2003 miembros de la mesa de negociación y acuerdos José Vicente Rangel Roy Charlton Matos Aristóbulo Isturi por la coordinadora democrática el bloque opositor Timoteo Zambrano Alejandro Armas que en paz descanse Américo Martín que en paz descanse si pasamos la página William estos documentos hay que publicarlos por aquí tenemos entonces por la parte del gobierno bolivariano revolucionario María Cristina Iglesias era ministra del trabajo la gran María Cristina Nicolás Maduro diputado mira tenía la misma firma casi que tengo ahora Ronald Blanco la Cruz gobernador por el lado de la oposición Manuel Cova que en paz descanse era secretario general de la otrora Confederación de Trabajadores Venezuela CTV hoy extinta Rafael Alfonso empresario ¿me acuerdan? ¿cómo que se llama? la maicina americana era un hombre muy de derecha para la época no sé dónde está ahora nos hicimos amigos era muy 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 de derecha él firmó obligado porque él no estaba de acuerdo con firmar él decía que fuera Chávez ya y tenía eso en el cerebro y referéndum ya y todo ya la consigna era ya 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 todo ya todo ya y Chávez decía hay una constitución que respetar hay unas instituciones que respetar no al chantaje no al condicionamiento no al golpismo sí al diálogo sí a la paz Omar Mesa Ramírez del movimiento Quinta República a la derecha Juan Manuel Rafali era de primera justicia en la época no sé qué estás qué se hizo él César Gaviria y Francisco Díez representante del centro cárter este documento que se firmó Génesis tú tenías tres años nos permitió desde su firma transitar estos veinte años de lucha de batalla de victoria de revolución bolivariana el diálogo el entendimiento la conversación la tolerancia el respeto a la constitución el vencer los chantajes extraconstitucionales el vencer los condicionamientos nos llevó por el camino de regularizar el país de consolidar la revolución de consolidar la democracia y que la constitución al final fuera asumida por todos los venezolanos por todas las venezolanas de manera plena de manera amplia yo podría decir un diálogo un documento un compromiso un acuerdo que nos dio veinte años de camino por eso cuando veo el documento que ustedes han firmado veo hacia adelante veinte años o más de construcción de crecimiento de prosperidad de recuperación del estado de bienestar social de unión entre los venezolanos de armonía de tolerancia de encuentro y reencuentro estuve reflexionando eso hoy con Cilia estábamos reflexionando sobre de dónde venimos la experiencia acumulada los caminos recorridos y los retos el aprendizaje que tenemos nosotros estamos en el camino correcto estamos del lado correcto de la historia y este acuerdo que se ha firmado es una victoria de la perseverancia en el diálogo de la perseverancia en el camino de la paz yo lo veo como una victoria y lo dije ayer y dije viva el pueblo porque es una victoria del pueblo que ha resistido que ha luchado del pueblo de a pie del pueblo huilde del pueblo sufriente del pueblo que lo han atacado con las sanciones criminales de ese pueblo que ha resistido y que dijo persevero en un camino creer para crear crear para avanzar avanzar para triunfar diría uno es un camino una trayectoria y el pueblo venezolano en todos estos años de agresión ha creído en sí mismo cree en sí mismo por eso es que nosotros abrimos las compuertas del diálogo siempre siempre y creo que el documento firmado el compromiso asumido porque no es un documento para firmarlo por firmarlo no es un compromiso como asumimos hace 20 años el compromiso firmado en el entonces Hotel Hilton de Caracas hoy Hotel Alba aquel 29 de mayo del año 2003 hace 20 años diría la canción verdad 20 años no es nada entonces que venga 20 años más de paz de unión Venezuela ha venido superando compañeras superando totalmente creo la vieja etapa de polarización negativa de polarización destructiva de polarización inútil ya ese odio esa intolerancia esa intemperancia no existe en Venezuela la quieren volver a sembrar pero los que la quieren volver a sembrar ya están fracasados el pueblo no los oye el pueblo quiere trabajo crecimiento recuperación educación rumba pueblo rumbero nuestro pueblo un pueblo rumbero una de las cosas que más sufren nuestros hermanos que migraron obligados por las sanciones criminales es que les toca trabajar en Santiago en Lima en Nueva York les toca trabajar 14, 15, 16 horas de lunes a lunes no saben lo que es un jueves de rumba un viernes de bochinche y un sábado en familia no saben que es eso la soledad les pega la soledad por allá donde están la soledad la soledad por eso me alegra que el día de hoy en cumplimiento de los acuerdos conversados y firmados entre las autoridades de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos haya regresado el primer grupo de venezolanos que han sido repatriados en el plan vuelta a la patria regresan fue noticia hoy la llegada del vuelo ahí están los muchachos que han pasado bueno roncha muchos de ellos la gran mayoría estuvieron detenidos tres meses cuatro meses tu tele ven los zapatos ustedes saben por qué la ropa y los zapatos son los mismos porque todos estaban detenidos en centros de reclusión para migrantes y eso no se sabe todos estaban detenidos en centros de reclusión para migrantes aquí los hemos recibido con cariño se le están haciendo los chequeos médicos para ver cómo están se le está haciendo un chequeo psicosocial y bueno se le va a aportar en el plan vuelta a la patria todo para que ellos aquí en su patria en su terruño vuelvan a insertarse se integren a su patria a Venezuela y se recuperen plenamente del trauma de estas migraciones producto de las sanciones criminales así que anuncio que ha llegado el primer vuelo que va a ser semanal me dice que llegaron 126 o 127 126 venezolanos de los Estados Unidos en cumplimiento estricto del acuerdo de los acuerdos conversados y firmados entre las autoridades venezolanas y el gobierno de los Estados Unidos siempre hemos dialogado siempre hemos estado en disposición de avanzar en todos los acuerdos avanzar trabajar permanentemente y avanzar en una línea fundamental nosotros hemos estado luchando hemos estado luchando por denunciar internacionalmente las sanciones criminales que ha habido contra Venezuela durante todos estos años en todos los foros públicos internacionales y yo puedo decir que hoy por hoy es un consenso mundial que deben terminar las sanciones contra Venezuela que deben ser levantadas todas las sanciones contra Venezuela que Venezuela tiene derecho a la libertad económica que Venezuela tiene derecho a la libertad comercial es un consenso mundial con quien uno hable en el mundo lo ha dicho el presidente de México López Obrador lo ha dicho el presidente Lula de Brasil lo ha dicho el presidente Petro de Colombia lo ha dicho el Caricón todo el Caribe en una sola voz y lo dicen los pueblos del mundo debe cesar la agresión económica contra Venezuela no se debe repetir más nunca la agresión económica contra Venezuela debe levantarse todas las sanciones contra nuestro país contra nuestra economía contra nuestro pueblo es un consenso mundial en Venezuela yo he hablado de cinco consensos bueno es el primer consenso de Venezuela el 84% de los venezolanos y las venezolanas exigen de distintas maneras que se levanten las sanciones contra la economía la sociedad y contra nuestro país son muy contundentes doctor Jorge Rodríguez compañero son muy contundentes las mediciones de opinión pública son muy contundentes y arrojan números gigantescos es un consenso nacional es el principal consenso nacional y nosotros lo hemos planteado en todos los foros mundiales lo hemos planteado en estos procesos de diálogos de negociación de conversaciones de acuerdo y creo que con la firma del acuerdo de Barbados se está dando como lo dije ayer el primer paso en la dirección correcta para un levantamiento progresivo y sostenido de todas las sanciones contra Venezuela progresivo y sostenido es una cuestión de justicia humana que Venezuela recupere toda su libertad económica toda su libertad comercial a la que tiene derecho cualquier país del mundo a la que tiene derecho nuestro pueblo las libertades económicas para la inversión para el comercio para el desarrollo para el crecimiento para la compra en el mundo de lo que el país necesite que cesen todas las sanciones que cese la persecución económica financiera y comercial contra Venezuela y que vayamos a un proceso sostenido progresivo de levantamiento de todas las sanciones hasta que logremos más temprano que tarde que Venezuela quede libre de sanciones totalmente libre de sanciones doctor Jorge Rodríguez compañero se ha hablado de garantías electorales excelente muy bien en el marco de la constitución de las leyes y de las instituciones constitución leyes e instituciones nadie puede dudar de la firmeza y fortaleza de nuestra posición de la ética de nuestra posición demostrado está para muestra un botón 20 años 29 de mayo 2003 18 de octubre 2023 pudiéramos escribir y hacer una película para que ustedes vean todo lo que hemos recorrido todo lo que hemos aportado todo lo que hemos aprendido todo lo que hemos logrado todo lo que hemos soportado yo les digo a los extremistas a la extrema derecha que pretende envalentonarse por aquí envalentonarse por allá yo les digo es hora de que ustedes reflexionen de que ustedes saquen conclusiones de quienes somos nosotros de los cambios de los cambios que ha habido en este país de la fortaleza de la conciencia nacional de la fortaleza de la unión nacional que hoy tenemos que no se vayan a equivocar otra vez y que no le hagan más daño a nuestro país la constitución debe respetarse las leyes deben respetarse las decisiones de las instituciones democráticas deben respetarse así está en este acuerdo así están todos los acuerdos así va a ser y por encima de la constitución las leyes y las instituciones no estará jamás nadie ni estuvo ayer ni estará mañana nadie a buen entendedor palabras suficientes a buen entendedor buenas garantías se han dado yo quisiera que el doctor Jorge Rodríguez me diga la hoja de ruta que está sucediendo a esta hora vicepresidenta tiene noticia ¿ah? ¿qué dice la vicepresidenta o el o el diputado Jorge Rodríguez presidente hay noticia atención hay noticia me dicen porque me están viendo con unas caras que está sucediendo algo en pleno momento de la actividad ¿verdad? como parte de los acuerdos las conversaciones las firmas que hemos hecho importante por favor en efecto presidente hace minutos encabezando un comunicado donde se señala como respuesta a los acuerdos de Barbados firmados el día de ayer entre el gobierno bolivariano que usted preside y la plataforma unitaria el departamento del tesoro de los Estados Unidos de América ha publicado una licencia amplia para la producción la comercialización la exploración la venta la exportación de petróleo de Venezuela es decir se levanta la sanción para todas las actividades de petróleo de Venezuela para la producción de petróleo y la venta de ese producto una licencia para la producción exploración venta exportación de gas para Venezuela y desde Venezuela así como todo lo que tiene que ver con materiales y servicios eso es algo muy importante y fue una de las formas en que más fue atacada y agredida nuestra industria petrolera la gran dificultad para poder emprender el mantenimiento de nuestros campos de nuestros pozos de nuestras refinerías todo lo que tenga que ver con una licencia para que se puedan importar todos los bienes o servicios relacionados con petróleo o con operaciones de gas en Venezuela licencia para que se realicen nuevas inversiones en petróleo o en gas en Venezuela queda completamente abierta la posibilidad de que cualquier empresa o persona venga a invertir en petróleo o en gas o en Venezuela venta de petróleo y gas de Venezuela o pago de petróleo y gas de Venezuela para pago de deuda a acreedores que Venezuela tenga incluidos aquellos acreedores de entidades de PDVS al mismo tiempo se ha publicado una licencia para que la empresa con Viasa pueda tener servicios y que pueda tener realizar transacciones relacionadas con la repatriación de hermanas o hermanos venezolanos de cualquier parte de América hacia Venezuela todo lo que tenga que ver con servicios con pago de aterrizaje con catering con combustible también ha publicado una licencia en ese sentido entendemos que esto es un proceso progresivo lo que sería lógico es que no hubiera necesidad de estar produciendo licencia que no hubiera necesidad de estar haciendo esto de forma progresiva pero también lo señalamos como un muy buen primer paso para la el objetivo final que todos tenemos y es que Venezuela esté completamente libre de sanciones luego tenemos una licencia que autoriza todas las transacciones de la compañía general de minería de Venezuela relacionadas con la producción de y comercialización de el oro y otra licencia relacionada con todas las operaciones de intercambio compra y venta de bonos y de relaciones y transacciones de Venezuela con los propietarios de bonos venezolanos son licencias amplias así denominadas porque están abarcan todo el espacio de la de las actividades que antes estaban severamente afectadas por las medidas coercitivas unilaterales usted me pregunta presidente cuál es la hoja de ruta yo creo que Venezuela es mucho más variada que los actores que participamos en el evento del día de ayer que hay otros actores políticos que inmediatamente después que se hizo público la firma de los acuerdos de Barbados empezaron los contactos quieren incorporarse a un proceso de acuerdo para las garantías políticas las garantías electorales la defensa de la Guayana Esequiba la participación en el referendo consultivo la defensa de los activos de Venezuela secuestrados en el exterior y además de esos sectores sociales presidentes sectores económicos empresarios como usted dijo el primer consenso que en este momento tiene la República Bolivariana de Venezuela es un rechazo unánime transversal a todos los sectores de la sociedad de estas sanciones que tanto han afectado nuestra actividad económica y nuestra vida normal quisiéramos proponerle presidente que usted tome la iniciativa de convocar a estos otros sectores para que en un tiempo tan pronto como la próxima semana podamos también refrendar y ampliar los elementos contenidos en estos acuerdos y que todos los sectores de la vida política social económica y cultural de Venezuela se incorporen a un gran acuerdo nacional por la paz por el respeto a las instituciones y a la constitución por la salvaguarda de nuestro patrimonio de nuestros activos y también por una vida en nuestro país libre de sanciones libre de sanciones paso a paso tenemos que consolidarlo ya basta los llamados que vimos nosotros en los años 2016 17 18 19 20 21 los llamados de toda esta gente que ahora vive como magnates en el exterior los llamados el lobby las presiones que hicieron para que llenaran a Venezuela de sanciones más de 930 sanciones contra el cuerpo económico y social de Venezuela contra todos los venezolanos y venezolanas la gente sabe quienes pidieron las sanciones la gente sabe quienes pidieron la invasión de ejércitos extranjeros que logramos pararla la gente sabe quienes entrenaron a los mercenarios en Colombia la gente sabe nuestro pueblo está muy bien informado sabe quienes estuvieron detrás de los intentos de golpes de estado convictos y confesos están todos los que participaron en el atentado del dron para matarnos matar a toda la el alto mando político militar e institucional de Venezuela basta ya basta pasemos la página veamos en grande pensemos en grande en nuestro país hagamos nuestra Venezuela una patria grande de trabajo de prosperidad de recuperación de desarrollo con un nuevo modelo económico curando las heridas las heridas que nos ha dejado el bloqueo las sanciones que tardarán en sanar pero las vamos a sanar todas las heridas las vamos a sanar las sociales las económicas las humanas individuales colectivas todas las tenemos que sanar y la única forma es en unión nacional por eso le tomo la palabra al jefe de la delegación de Venezuela presidente de la asamblea nacional diputado y psiquiatra Jorge Rodríguez le tomo la palabra y convoco de inmediato a una conferencia nacional por la paz la democracia y el diálogo en Venezuela con todos los sectores políticos de la izquierda del centro de la derecha con todos los sectores económicos con todos los sectores culturales sociales académicos del país una conferencia nacional por la paz para que veamos el acuerdo de Barbados para poder explicar estos acuerdos internacionales que hemos conversado que hemos trabajado que hemos firmado y para que asumamos una posición única unitaria del país en función de defender los grandes intereses del país en función de exigir el levantamiento completo de todas las sanciones ilegales y criminales en función de un plan de recuperación social con responsabilidad compartida de todos los sectores yo llamo a los sectores económicos que les está yendo bien bastante bien vamos al remate del año octubre noviembre diciembre y los tres meses del año van a ser los mejores de un buen año se los digo se los anuncio octubre noviembre diciembre van a ser meses de trabajo y de crecimiento económico para todos los venezolanos para todos los sectores asumamos colectivamente las responsabilidades estamos ante la presencia de una nueva etapa de Venezuela una nueva etapa a los Estados Unidos de Norteamérica yo les digo hemos querido siempre y queremos relaciones de respeto en la diversidad a los decisores del poder estadounidense les digo cesen en sus odios contra el ideal bolivariano contra el proyecto revolucionario contra la Venezuela independiente y soberana cesen en sus odios en su deseo de revancha cese la visión intervencionista que se ha manejado en distintas etapas sobre Venezuela y América Latina pasemos la página reconstruyamos una relación de respeto de cooperación si de cooperación por la paz la convivencia de todo el hemisferio occidental de todo el continente americano caribeño este es mi mensaje a los decisores a los que tienen el poder y al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica nosotros como bolivarianos nosotros como continuadores del legado del comandante Hugo Chávez estamos como él siempre quiso preparados para una nueva etapa con los Estados Unidos de Norteamérica de respeto de igualdad y de avance en otro esquema yo siempre le explico Jorge Rodríguez ha sido testigo Delsi Cilia el canciller Iván Gil que llegó de Rusia y de Bielorrusia han sido testigos de múltiples reuniones mías con delegaciones que llegan del norte desde la época de Obama que venía bastante Tomás Chano a Venezuela ¿se acuerdan? bastante venía Tomás Chano y nos reuníamos largas horas desde la época de Trump con el cual también tuvimos contactos y largas reuniones delegaciones que mandó y nuestro jefe de delegación Jorge Rodríguez bueno tiene un libro completo sobre eso algunas cosas se filtraron en la prensa estadounidense después y desde esta época de Biden a mí me han tocado tres presidentes de Estados Unidos la revolución bolivariana ha tenido diversos niveles de relación primero con Clinton Bill Clinton excelentes relaciones con Estados Unidos Clinton Chavez siempre con diferencia claro que tenemos diferencia geopolítica de criterio de visión es lo más natural después vino George Bush y George Bush en ocho años estuvo empeñado en derrocar a Chávez pero se tenían relaciones diplomáticas con embajadores allá y acá y contactos permanentes después de Bush vino Obama con toda la esperanza que significó Obama para América Latina el Caribe y para el mundo y pudiéramos decir que se tuvo una relación en la época de nuestro comandante Chávez de diálogo yo era canciller de contactos permanentes luego vino la locura del decreto del 9 de marzo del año 2015 declarando a Venezuela amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de Estados Unidos una declaración de guerra pues a mí me dijo Obama cuando hablamos en Panamá el 11 de abril del año 2015 casi un mes después que él emitió ese decreto infauto Obama me dijo a mí viéndome la cara así los dos conversando ahí estaba Silita presente estaba Delcy tú eras canciller estaba Delcy estaba Silita viéndome la cara Obama me dijo eso fue un error maduro y lo vamos a corregir y yo le dije el problema Obama yo esto así se lo he contado a medio mundo en este planeta le dije el problema Obama no eres tú quizás es que tú abres una puerta para quien pudiera venir detrás que pretendiera sancionar o invadir a Venezuela palabra profética lamentablemente después vino la era Trump y toda la agresión extremista contra Venezuela pedida por esta gente por Leopoldo López por el Juan Guaidó por el Julio Borges y por todas ellas y ellos es el mismo combo el mismo grupo extremista que pretende ahora chantajear a Venezuela otra vez Venezuela es inchantajiable inchantajiable y los chantajes de ustedes serán derrotados por la paz la constitución y el pueblo unido de Venezuela por donde vengan ahí estaremos plantados y toda la agresión pero contra un siempre inclusive cuando yo fui en septiembre 2018 a la asamblea general de naciones unidas no 18 19 no porque 19 el presidente era Guaidó una aventura irreconocible ¿no? pretendieron chantajearnos cuatro años diciendo que había un presidente títere ficticio que no vuelvan a pretender ellos querer volver a nombrar un títere o una títere para volver a la desestabilización ¿qué le pasó a Guaidó? se estrelló con la realidad venezolana se secó y ahora está en el basural de la historia prófugo de la justicia solo y despreciado absolutamente despreciado por todo el mundo por quienes los utilizaron como títere así hacen ellos utilizan como títere a alguien y le dan una patada la ultraderecha con Trump también cuando yo fui a Nueva York aquella vez cuatro días tú eras ministro y estaba Silita también ahí nos llamaron de la Casa Blanca para una reunión con Donald Trump y se fijó una hora y un día para una reunión con Trump y luego el grupo que rodeaba a Trump Bullton Elio Abrams y compañía le impidió reunirse conmigo estoy seguro que si Trump y yo nos vemos cara a cara hubiéramos resuelto este rollo a tiempo y sin tanto dolor y agresión contra el pueblo de Venezuela estoy seguro de eso a tiempo pero no fue posible ahora todos estos funcionarios que salieron y pelearon con Trump escribieron libros y dejaron allí plasmado que sucedió porque Trump no se reunió con Maduro a pesar de que él quería si él quería yo quería porque hablando es que uno se entiende pues y entre personas que tengamos grandes diferencias es cuando más hay que hablar con respeto siempre y después viene la era Biden y bueno estos acuerdos estos desarrollos y yo espero que los Estados Unidos de Norteamérica tengan clara la película de dónde está parada Venezuela de cuál es la realidad de nuestro país y Venezuela con estos acuerdos y estas decisiones que se han tomado entra con fuerza al mercado petrolero y gasífero nuevamente de manera progresiva de manera progresiva vamos avanzando de manera progresiva la vicepresidenta ejecutiva también tiene algunas reflexiones si pudiera compartirlas con nuestro pueblo compañera gracias presidente nos una información que la licencia general de petróleo y gas también autoriza al banco central de Venezuela y al banco de Venezuela para las transacciones financieras relacionadas a las operaciones de petróleo y gas en nuestro país esto supone también porque el día de ayer salió una licencia modificando lo que tenía que ver con la licencia que se le da a Trinidad y Tobago para exportar gas desde Venezuela y esta autorización que se le está dando al banco central de Venezuela y al banco de Venezuela permitirá los mecanismos de pago a nuestro país sin duda alguna presidente como usted lo ha dicho esta licencia es un primer paso es un primer paso también para recomponer legalidad internacional hacia las libertades económicas comerciales y financieras porque en última instancia lo que está expresado acá es la resistencia victoriosa del pueblo venezolano en no reconocer jurisdicción extranjera alguna sino la jurisdicción venezolana pero es una señal de que Venezuela y el pueblo venezolano siempre han tenido razón al decir nosotros tenemos derecho a desarrollar el petróleo tenemos derecho a explotar el oro tenemos derecho a exportar el gas que son las riquezas naturales de nuestro país así que es un gran éxito para nuestro país presidente debemos felicitar todos los esfuerzos que se han hecho y que este inicio de recomposición de legalidad internacional permita como usted lo ha dicho el levantamiento completo de las sanciones contra Venezuela correcto es un camino hay que transitarlo hay que bregarlo esto que se está escribiendo ahora en el campo de la diplomacia verdaderamente es una diplomacia que trasciende lo usual lo tradicional esta diplomacia va hacia el terreno de lo creativo esta diplomacia parte de los principios de la valoración de la paz del entendimiento del derecho internacional pero fundamentalmente apunta hacia una diplomacia que permita construir un nuevo mundo siempre lo pongo como ejemplo decía 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 desde época de Bolívar hubo serias diferencias con la doctrina Monroe este año se cumplen 200 años de la doctrina Monroe de América para los americanos bastante agua ha pasado debajo del puente como dicen en 200 años Bolívar el gigante de América el líder más genial que ha tenido todo un continente no ha habido otro ni lo habrá Simón Bolívar el libertador de un continente aquí estamos en su salón siempre me gusta venir acá para invocar su presencia y protección sus bendiciones padre libertador nuestra diplomacia es una diplomacia bolivariana porque busca desde la dignidad desde la soberanía desde la independencia desde el orgullo de ser venezolano busca la justicia mundial busca la paz mundial busca el respeto de los países del mundo a nuestra nación a nuestro gentilicio a nuestro pueblo se está escribiendo una nueva historia de la diplomacia venezolana y nosotros somos gente de palabra lo que se conversa y se acuerda se cumple lo que se escribe y se firma se cumple en el marco de la constitución en el marco de las leyes siempre empezamos este encuentro recordando el proceso de negociación y acuerdo de hace 20 años que nos llevó a transitar 20 años de procesos disímiles la firma de ese acuerdo doctor Jorge Rodríguez nos llevó directamente en base a la constitución a las leyes y al poder electoral al referéndum revocatorio del 15 de agosto 2004 tú tenías cuatro años ¿qué año naciste tú? 99 tenías cuatro años casi cinco años 15 de agosto del año 2004 que se convocó por parte del poder electoral a pesar de las reservas que tuvimos de manera justa del fraude en la recolección de firmas el consejo nacional electoral para entonces decidió convocar aquel referéndum revocatorio y el comandante Chávez en cumplimiento del acuerdo firmado el 29 de mayo del 2003 y en cumplimiento de su ética como líder político revolucionario bolivariano y moral dijo vamos al referéndum fuimos al referéndum y fue una de las victorias más espectaculares y esplendorosas que jamás tuvo el pueblo de Venezuela en 200 años de república aquel referéndum que pretendió ser revocatorio y fue ratificatorio el pueblo lo llamaba el referéndum revolcatorio quedaron los golpistas revolcados y después nos llevó a la gran victoria de la asamblea nacional 2005 y después nos llevó a la gran victoria presidencial del 2006 quiere decir que acuerdos de estos en base a la diplomacia bolivariana de paz acuerdos en base al diálogo son premonitorios de grandes victorias para el país por eso ratifico mi convocatoria a una gran conferencia nacional por la paz por el diálogo por la democracia por el crecimiento económico y vamos a activarnos a mi lo que me queda es felicitarlo a ustedes y a todos los equipos de trabajo no está presente el compañero Héctor Rodríguez gobernador correcto el procurador general de la república Reinaldo quiero agradecerle a Jorge Rodríguez a Larry Daboy a Reinaldo procurador general de la república y a Héctor Rodríguez porque han cumplido una labor fenomenal en la construcción de este camino de diálogo de acuerdo y en este camino que debe llevar al levantamiento total de las sanciones sobre Venezuela más temprano que tarde tiempos de victoria tiempos de goleada tiempos de avance muchas gracias por haber venido hasta la victoria siempre nos vemos pronto gracias felicitaciones muchas gracias señoras y señores por su amable atención muchas gracias y muy buenas noches ha concluido el acto allí tiene las declaraciones del presidente Nicolás Maduro Moros que el jefe de estado venezolano junto a la delegación que viajó a Barbados para cumplir con esta agenda de trabajo y esta jornada de diálogos por la paz un encuentro además catalogado como auspicioso ha dicho el presidente Nicolás Maduro que le exija a Estados Unidos la liberación de estas sanciones para que el país progrese a nivel comercial también ha dicho el jefe de esta delegación la importancia de que el departamento del tesoro publicara la licencia amplia para comercializar e invertir en petróleos de Venezuela esta es la información y el último minuto que tenemos el día de hoy a ustedes muchísimas gracias por estar siempre al frente de venezolana de televisión feliz noche y el último minuto